La esencia Uchiha Madara 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 como veis no coincide con lo que tampoco es el color de la obra de ultra instinto vale pero es así el tema de que vaya parpadeando y demás es una cosa que no sé si podré llegar a cambiar vale porque no sé si estas partículas pues hacer estas cosas pero veis ahora se me ha acabado el tiempo si yo dará ningún botón de transformar la transformación vale me ha quitado todo el poder me ha devuelto el sharingan que tenía o sea la armadura que llevaba puesta y qué pasa que yo el clic derecho ya no puedo ni transformar ni nada es como que el ítem ha perdido el siguiente vuelvo a entrar al mundo sí que funciona pero no me va al contrario que si yo me transformo en otro instinto y doy a la r tras transformar manualmente luego de clic derecho que es aquí sí que me sale que no puedo activarlo hasta que pasen estos segundos pasan esos segundos y me volverá a transformar y el poder de transformar y seguir esperando el único que no funciona es que si se me des transforma por tiempo luego no me puedo transformar por la carísima entonces eso es lo que estoy intentando arreglar y no consigo arreglarlo pero bueno sí pero podría tener cuidado con la epilepsia a ver en teoría estas partículas ni brillan lo suficiente ni son tan mezcla de colores para causar epilepsia de hecho creo que causa más epilepsia tener estas este solo diamante con shaders y las antorchas que lo demás pero está aquí por lo menos de javi nunca te transformas por tiempo y ya está facilito así cuando me transforman en el super kamehameha super sea in por 100 rasengan ultramodo instinto dominado está bastante nivelado la verdad yo lo veo bien la opción quién vota por eso es que si se hace ante del ítem de nuevo ya pero es que es un poco pateo a ver estoy pensando pues eso es alternativa me puede llegar a funcionar pero estoy probando si de alguna manera se puede cambiar y hacer y luego lo de tema las partículas a ver creo que no se puede cambiar porque lo que os digo en la 112-2 está todo bastante complicado pero mi idea es que acabe siendo como en el super saiyan 1 vale que por cierto hay otro bug eso se me había olvidado hay otro bug el cual es que si yo me transformo por ejemplo bueno tengo dos transformaciones en el mismo inventario bueno el aura o sea me gustaría que las auras fueran como ésta rollo que salieran del suelo hacia arriba y arriba se evaporan creo que para mí ese sería el aura ideal pero creo que no se puede hacer ni con el tipo de partículas que es el red dust vale que son estas que estaba usando antes ni ni que duren tanto ni que hagan esto pues mi objetivo es lograr eso podré no lo sé si no pues bueno por ahora es así y ya está poco a poco obviamente pues luego iré personalizando cada habilidad o cada transformación que haga más pero sin hacer una especie de base aceptable y hostia andaluz transformación bueno pues mira con este no me sale el bug pero con las con el callo que en sí mirar pero creo que es porque comparten algo estos dos ítems que tendré que diferenciarlo pero yo por ejemplo me activo el ultra instinto son activa normal el instinto activado vale lo desactivo todo bien activo el callo que se me activa el callo que me lo desactivo bueno a este bug de ultra instinto desactivados porque se ve que se queda con la última transformación que tendré que ver si eso tiene que ver con lo otro bueno ahora si activo el ultra instinto se me activa el ultra instinto y el callo que en por la carísima pero igual eso es para que tengo que hacer la transformación única no lo sé elementos con para el poringán cuando te metes el camisa se ha aumentado por 367 millones super salen y tomó sabio 9 con las puertas secretas activa por ingán 2 ya está atentador si no está denunciarse por publicidad engañosa elementos cumbres todo eso se puede hacer en verdad con los escritos ítems puedo hacer casi de todo si consigo hacer que funcione o sea las probabilidades son infinitas el poder no a ver entonces una de las posibilidades que ha dicho seta estaba bien lo de que me reinicie el ítem pero no sé si eso también el pro no claro no el problema que te reinicie el ítem es que si hay un condón es decir me transformo un ultra instinto dura cinco dura dos minutos sacan los dos minutos y tiene un cold down de cinco minutos si el ítem te lo vuelve a dar o se te resetea ese cold down desaparece entonces te destransformas el transito y te puedes volver a transformar en el momento entonces es tontería porque para eso no le pongo cold down y sería lo mismo sin tener que hacer la movida de los ítems entonces es verdad que esa alternativa no me sirve a ver es que tendría que funcionar esto pero bueno el problema es que todo y no está y justo es es doggy quien hizo el este script de aquí que es justo aunque lo he modificado un poco porque faltaban unas cosas del tema de que te quitará la armadura y todo eso la cosa es que este esquí que está solo es para la parte del cold down de que cuando pase x tiempo se te desactive cualquier transformación lo hizo él entonces no sé si sólo él igual podrá llegar a a meterlo de lo de que se pueda volver a transformarte que no entiendo porque no pasa y este ciclo en teoría general para todas las transformaciones que es el tema de si las aler se transforman y se vuelven todas las piezas de armadura y bueno por ahora está casco transformación pero bueno todas las piezas de armadura que te vengan aquí bueno aquí no vale se transformó por ejemplo ahora en un instinto es un poco raro no sé muy bien ese bug de mezcla de transformaciones o al menos de partículas el caso que de aquí se llama casco transformación bueno como es un casco temporal que sólo te dan o piezas de armadura temporales que te dan durante la transformación todas se llamarán casco pechera pantalón y botas de transformación y aunque sea más difícil porque programas con los chiles empezaste a hacer un server en la 1 18 2 de naruto sólo con curso de npcs por poder postador se me lengua la traba por poder podría y lo haría directamente en la 1 21 no me iría a la 1 18 2 pero pero bueno aparte que sea bastante trabajo pero por poder se podría hay cosas que sí que no y ya tengo hecha ya tengo también compradas y demás para esta versión y las quiero aprovechar y también está el wizardry que es el motivo principal porque también me quedo en esta versión porque tiene cosas muy guapas que también con scripts hay ciertas cosas que no podrías hacer por ejemplo sus efectos de opción y cosas así no sé la cosa es que por ahora no tendría pensado sea este servidor 100% por mucho que tenga muchos problemas luego y demás aunque los voy solucionando todos va a salir en la 1 12 2 y estará abierto hasta que la gente ya no lo juego no le guste y demás y en un futuro pues seguramente sí que igual sacaría un server de naruto en una futura versión después de todos los demás proyectos que tengo primero porque hay un modo de naruto bastante bueno diría yo que al nivel de más o más que está en la 1 19 2 pero claro no 19 2 no me gusta y quiero hacer este primero igualmente por mucho que modese aunque salga para 1 21 que es mi versión ideal ahora mismo tampoco lo haría porque porque quiero hacer lo que ya tengo hecho aquí es el nicho origins que ahora que por fin están haciendo el rework de lo de cómo funcionan los jutsus porque no me gustaba cómo era me ha escalado un poquito más de posiciones y no hay derecho conozco al modelo y todo pero pero el problema es que está pues eso está en la 1 19 2 y como hay que hacer un salto grande de programación hasta la 1 21 por ahora no lo van a actualizar a esa versión hasta dentro de bastante tiempo de hecho incluso igual lo lo actualizan directamente a una versión más más superior pero bueno no sé hasta qué punto porque a los programadores y que no los conozco no sé hasta qué punto ese mod es como el de naruto que está atrapado en esa versión para siempre porque ya hicieron toda la base allí y cambiarla y hacerla de cero sería una movida muy gorda o si sea actualizable pero bueno yo creo que no saldría para la 1 21 creo que se actualizaría del 1 19 a la 1 21 22 aunque ningún modo está saliendo para las últimas versiones porque están siendo una mierda y no valen la pena comparada con la 1 21 español de mierda que no modula he dicho ninshu origins no se llama ninja origins el mod por favor no traducca y está ahí el wizardry para los 16 5 tampoco que va wizardry mínimo para los 18 2 se tendría que actualizar mínimo pero si se actualiza ahora mismo pero si se actualiza ahora mismo el wizardry por favor si no es como mínimo la 1 21 me da algo la 1 18 2 lo acepto justito y la 1 16 5 nada como me prefiero quedarme la 112 2 que 16 5 en este mismo momento pero bueno vale pues vamos a seguir con el tema del coude aunque yo no entiendo aquí que 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 va a ver yo creo que me lo voy a esconder un segundo me transformo un ultra instinto me espero a que se me desaparezca y a ver qué pasa ahora voy a poner un poquito de música también de fondo pero yo me da a mí que esto no sé por qué o no lo consigo arreglar porque está hecho de una manera que lo hizo doggy o o no tiene por qué no se vincula o sea el de la tecla está bien vinculado el de la transformación no es no puedo volver a transformar no 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 se transforma visualmente no porque mantiense se destransforman también los efectos es decir estos son los de por ser yo ninja vale que van aumentando mirá que también aumentas no es que te resulte un ítem y por ejemplo entre instinto vale y me da también fuerza resistencia y cuerpo unifico en este caso vale entonces ahora cuando se me destransforma vais a ver que desaparecen las partículas desaparece el pelo me devuelve mi shanningham vale aparte que sale el mensajito aquí de transformación desactivada vale y ya no tengo los efectos el problema es que no se aplica el condón de poder volver a transformar vale o sea yo por ejemplo si lo hago manualmente que es con la r vale yo le doy clic derecho me transformo pero yo doy ahora la tecla r y se me destransforma vale y yo le vuelvo a dar clic derecho y me pone aún no puedes activar el otro instinto esperar no sé cuántos segundos porque tiene un codón de 0,3 minutos pero un codón de 0,1 minutos que son 10 segundos vale y bueno luego la transformación dura 30 segundos que está aquí puesto eso se puede evitar manualmente sin ningún problema es que ya ha pasado ese tiempo y me puedo transformar devuelva la r pero los segundos que quedan y me puedo volver a transformar pero si se va por el podón automático no entonces es y no entiendo el por qué ocurre porque dices vale igual es por alguna cosa en especial que tenga pero claro qué diferencia hay entre ponerle que si le das una tecla te destransforma te quita todo y todo bien y luego te sale el cooldown para volverte a transformar con que en vez de hacerlo una tecla lo haga el timer es la misma mecánica y función pero en vez de hacer una tecla te lo hace un timer no no se te dice que lo que te lo que dijiste no me sirve más que pensar que era buena idea pero luego lo pensado no me sirve porque si te resetea el ítem al acabarse la transformación no sirve de nada porque pierdes el cooldown es decir me va a poder transformar en cuanto se me acabe la transformación porque se me ha reseteado el ítem ese es el problema igual es el problema que no me puedo ver a transformar y se me ha agotado la transformación por tiempo vale que es decir yo me desactivo manual y tengo aquí uno el timer que tengo yo de no puedo volverlo a usar hasta que yo decida no y cuando pasa el tiempo ya me puedo transformar pero si yo dejo que se me transforme manualmente porque es automáticamente por tiempo vale que está puesto como unos 30 segundos o algo así o menos ya no voy a poder transformar ya ni me va a salir el aviso de aún no te puedes activar el ultra instinto espera no sé cuánto tiempo y aparte de eso nada es que ya no es nada es como que el ítem se vuelve inútil hasta que no respete sus algas y vuelva a sentar entonces lo que pasa entonces estoy probando a ver si de algunas con algunas mecánicas alternativas me funciona pero pero no tiene pinta entonces cuando si alguien se le ocurren alternativas que no tengan que ver con resetear el ítem es que no sé pues no hay que debajo tenga como down así cuando se resetea tienes el este por defecto por eso no es mala opción esa no es mala opción lo que pasa es que si tú salieras y volvieras a entrar del mundo se te aplicaría ese cooldown también pero si vas a hacer un torneo y te crashea tendrías que esperarte el tiempo para usar la transformación un poquito pero eso sí que es una opción pregúntale si llevo preguntas de toda la mañana ya me he invitado a un canfé ya me he invitado a un canfé y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No podías poner una condición de que el codelown al transformarse por tiempo sea diferente al del manual? Eso lo he intentado también y no va. Es como que el script o el codelown automático está maldito. No sé si igual me convendría hasta rehacerlo de cero. Es que no lo sé. No sé si igual me convendría hasta rehacerlo. No voy a decirle que me rehaga el script automático. Me sale mal por doggy pero yo creo que igual si lo hacemos nosotros de cero hay igual algo ahí que es el problema y se arreglas. Es que no lo sé, no lo sé. O se pega una inventada el este y es una locura, no lo sé. Por ahora voy a guardar esto por si acaso. Tengo uno pero tengo el anterior que era el que no cambiaba lo de la armadura. Voy a guardar un segundo este. Y cuando tenga esto veré. Pero bueno, tengo muchas ganas de hacer un montón de NPCs y de cosas muy guapas y de bosses y mecánicas guays. O sea, aunque me dé muchos placeros de cabeza y ahora mismo sea lo que más odio en Minecraft, el tema de los scripts, gente, es que no sabéis. Bueno, junto a lo del custom NPCs también, de los modelos, pero es que ahora todos los bosses y cosas van a tener una de cosas guapas, épicas. Y de hecho, lo que me quería también poner a hacer estos días, ahora cuando arreglo la transformación, es el tema de los final bosses. Porque ya sabéis también que tengo que enfocarme mucho en tema de las misiones diarias, semanales y todo eso para que haya cosas que hacer. Y los final bosses con sus materiales y demás. Aunque bueno, aún no tengo que meter en mi mod el tema de ítems. De hecho, es que tengo también un pequeño dilema y es, este es mi mod, ¿vale? Bueno, este es el de los sharing arms, ¿vale? Que como uno lo metió en el servidor y lo tengo en clientes, sale aquí como vacío, ¿vale? Pero mi mod, ¿vale? Que es este que se llama Nams Extras, ¿vale? Que viene todo el tema de las armas nuevas y los bloques y líquidos que necesitaba, que ya conocéis todos. Quiero meter también un montón de ítems de loot. Entonces, como no es un mod visual, o sea, no es un mod para funcionar en un jugador. Es un mod para tener recursos para el servidor, tanto de Naruto como Tails. Por ahora, 1-12-2, no creo que la actualice como tal. Es un mod en versiones superiores. Creo que estoy por meter todo en la misma pestaña, como un pupurrí, que me da igual. Porque como está la barra de búsqueda, tú luego puedes buscar y ya está. Y meter ahí todos los ítems también y todas las cosas que metas. O sea, todo en el mismo, en vez de hacerlo distintos. ¿Y eso para el público cuándo? De hecho, los que sois beta testers vais a tener el mod de los sharing arms. Ahora cuando Raba lo acabe. En el canal de beta testers para que lo probéis, veáis bugs y cosas. O sea, que algo bueno que ya tendréis los beta testers en un par de días o menos, es que vais a tener el mod en exclusiva. Porque ya sabéis que este mod no va a salir público, va a estar solo como tal en mi server. Aunque bueno, luego ya, si juegas a mi servidor, pues lo puedes descargar y lo tendrás. Pero como tal, tiene su barrera protegida de que, bueno, pues si en otro momento alguien lo usa, pues ahí está. Pero bueno, la cosa es que lo podréis usar. Entonces tendréis esta primera audate para que comprobéis cosas con todos los nuevos shan... Bueno, mangue que o shanningam, mangue que o shanningam eternos ropas y demás. Que por cierto, le pedí una ropa a Raba y ya me la he hecho. Y está muy guapa. A ver si la veo. Sí, mira. A ver, os voy a enseñar. Bueno, creo que alguna gente ya la ha visto. No sé si la publicó por el canal de Modesto General. ¿Vale? Pero yo le dije a Raba si podía hacerme la ropa de Pollo o Satoru de combate. Porque está muy guapa para tener, sobre todo, más ropas y tal. Y creo que queda mucho mejor que con el Ármores Workshop. ¿Vale? De hecho, igual, esta capa sí que se la hago con el Ármores Workshop y la base, la que ahora veréis. ¿Vale? Entonces empezó a hacerlo. Y cuando lo vi así, dije. Bueno, no sé si me termina de convencer mucho porque es muy HD. Ya sabéis que, aunque está muy bien hecha, a mí el HD de Minecraft está ahí un poco de... Y... Pero luego me vi esta fotito y mirad qué pedazo de ropa la que... O sea, ahora sí que le ha quedado muy guapo. Ahora que le ha detallado más. A ver si puedo hacerle imagen yo más grande. A ver, se ve un poco así por el zoom, ¿no? Pero ahora que sí que le ha pixeleado mejor, le ha hecho más Minecraft Friendly y todo. ¡Guau! Mirad qué guapo que da la ropa. Esto. Y bueno, aparte de todas las ropas de Naruto también que está metiendo, ¿no? Pero en general me mola mucho el que le ha pedido eso y tal. Y bueno, de Shining Guns, pues eso. O sea, los gringos y todos los que aman los Magikyo Shining Guns. Hay como... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Son ocho Magikyo Shining Guns, más luego los Eternals y demás. Ah, bueno, y luego también viene el Poling Guns, el ojo de... De... Del de cura... Pero, bueno, mira. Tengo una foto de lo que viene. Tengo una foto. Lo voy a filtrar en directo, va. Por cierto, ¿quién ha dado a seguir? Gracias, Yae Atilano, por seguirme. ¿Cómo estás, compañero? Eh... Mira, o sea, con a mi filtración de lo que viene con la primera odata del mod. Ya expliqué ayer cómo funciona el trabajo con... Con Raba. De hecho, creo que tengo que hacerle también una cosa de un bloque que se me había olvidado. Esto es lo que trae la primera odata del mod, que de hecho lo tendréis en un par de días. Son... Estos son los Mangekios, ¿vale? Son ocho, perdón. No, sí, no, había dicho ocho, lo había dicho bien. Son estos. Este es el ojo de cura pica. Viene también el Biakugan dorado. El Biakugan normal que está ahí. Bueno, estos son todos los dios del server. Y estos son, creo que ya, los primeros Eternals que ha hecho. Este Rinnegan es uno que ha querido hacerse el exclusivo. Lo cual está guay. Y eso, más las ropas y tal. Y aparte dice que quiere hacer unas variantes al de... Al Shiningan de Itachi. Y creo que también el de... Al Shiningan de Shisui. Para meterles los Genjutsu o los ataques que tiene él. O sea que, incluso cuidado que en un futuro hayan algunos Shiningans como... Mangekios, perdón. Repetidos, pero con distintas habilidades. Entre ellos. Con esta ropa te lo es casi seguro. Pero a ver, esa paliza del enemigo. Seguro. Gracias a... Apelle Dark por seguirme. Aroh, Goyo Toji. Bueno, sí. O sea, son... Es la ropa de los más fuertes. La skin del Porygon es increíble. ¿Raba cobra? Sí. Sí cobra. Le pago por updates. Esta ha sido la primera. Cuando esto salga, es la primera que ya se lo pague en su momento. Y a medida que se vaya haciendo más, pues se van haciendo pagos. O sea, es pago por un date. Arápte trabajos particulares. Y salto. ¿Cómo se reclaman las recomendaciones de Minecraft Live? Cuando te den la capa o lo que tengas, creo que tienes que darle un botón de 50... Ay, de 50. He leído un comentario luego de links. Tienes que darle luego a ver más o algo así. O te sale un botón de reclamar y te enviará una página oficial de Minecraft Mojang. Donde si ahí entras con tu cuenta y pones el código que te da justamente el drop, se te activará para Minecraft Derrot. No es para Minecraft Java. Si no me equivoco. Bueno, la capa creo que sí que es para Java. Pero el resto de cosas no. O sea, que es serpiente porque cobra el pago. Te encuentras hablando sobre el alcohol. Suscribiéndote. Hay de pagar carne. A este paso sí. A este paso yo me quedaré con el esqueleto este a cobrar el encadme. Vale. Quiero que he rehecho ya el script. A ver. Lo que pasa es que este no cambia el de player. Entonces no tengo ni idea de qué va a pasar. Me transformo en el ultra no pelado. Hago una transformación, pero claro, es que en Minecraft ya estás pelado. Me la hago para mí. Me la hago para mí. Transformación del super pelado. Vale. A ver si acaba ya. Vale. Se acaba. Vale. A ver. A ver. Igual es porque tengo el esqueleto player también puesto. Entonces, voy a copiar un segundo. Lo voy a limpiar. Me voy a transformar y voy a destransformar. A ver qué pasa. Vale. Si no, también he rehecho un esqueleto player. A ver qué pasa. Aumento de poder de Javi. Consigue el pelo. Literal. El super saiyan y el ultra instinto me lo hace. Oye, me cago en la pantalla. Pero bueno. Lo guay de ahora que tengo ya por fin lo de la tecla de destransformación. Es que hace que no. O sea, hace que ahora. Si tengo una transformación que es por fases. Cada fase la puedas abrir con clic derecho. Normal. Y ya está. Sin ningún problema. Vale. Ahora que he quitado ese script. Ahora ya no se me destransforma. Automáticamente la transformación. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Porque ahora llega Javi. Viene aquí y hace. ¡Oh! Vale. A ver ahora. Me transformo. Me ha entrado una pluma. Una habitación. Una cara. Me transformo. A ver qué pasa. O sea, la vida es esclavizar a ChagPT. No sé quién de los dos está más esclavizado. Si ChagPT o yo. Aunque bueno. Yo antes me estaba beneficiando mucho. Tanto para el trabajo como para el otro. ¡Ojo! Un down activado. Espera para poder transformarte. Vale. Pero me espero a quién. ¿O a qué? ¿O a cuándo? ¿A qué? ¿A quién? ¿O a cuándo? ¿O a cuándo? Me he emocionado para nada. Me han engañado. Me han esclavizado, me han engañado, me han hecho de todo. Te voy a mandar con subnautica. Alguien tiene que caer hoy y no seré yo. Ya, los caballeros de esqueleto no los elimina el player. Supongo que es porque cuentan como una entidad especial, rollo medio domesticada o demás. No sé. Y luego quería probar unas cosillas para... Para el servidor de Pokémon. Que es más que nada meterle auras a ciertos Pokémon. Ahora que estaba probando el tema de transformaciones y demás, bueno, esto ya lo que se hace ya un tiempo. Quiero hacer, ya que el creador de Pokémon no lo hace porque es muy rata para añadir cosas en su mod. Porque dice que, por ejemplo, en el modo de Pokémon no puedo hacer las texturas emisivas del Optifine. Porque el creador dice que hacer esa función podría causar más lag en los Pokémon, no sé qué, no sé cuántos. Porque sus modelos de los Pokémon está hecho con Blender y no con Blockbench, como mi texture pack. Podéis descargarlo para tenerlo mucho más guay. Y obviamente meterle lo de lo otro va a darle aún más lag de lo que ya tienen esos modelos, que es increíble. O sea que haciendo mi texture pack hace que el Pokécube funcione mejor de rendimiento. Entonces para hacerlos iluminados en un XML le pongo la parte que quiero que brille. Pero ¿cuál es el problema? Que si la parte es una especie de textura del mismo modelo, es decir, por ejemplo, Pidioto. Yo le puedo iluminar los ojos porque los ojos es como una parte del modelo diferente a la cabeza o las alas. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer que le brille una pluma del ala, que es la misma parte del modelo, ¿vale? Pues no lo puedo hacer porque no existen las texturas emisivas en el Pokécube. Entonces hay muchos Pokémon que podrían tener brillo o más en ciertas partes o tener brillo directamente y no los tiene en mi texture pack. Por culpa de Tut, ¿no? O sea, del creador. Bueno, entonces yo también quería hacer que si ahora, por ejemplo, meto una variante de Pokémon que se llaman los Pokémon oscuros, los Pokémon de luz o los Shinies, quiero que emitan partículas de brillo y cosas así súper guapas. Entonces, como él no lo va a meter, porque ya he hablado con él y me dijo, ¿no? Quiero ver si con scripts puedo hacer que cuando el script detecte un Pokémon Shiny, pues le salga el brillito de Shiny. Ahí sí es súper guapo y súper smooth. Encima es como 21, o sea que los scripts ahí son una locura. Y si por ejemplo es un poco más oscuro, pues sea una locura oscura y demás. O sea, está muy guay. Ahí el spam. Siempre va a caer el spam. Y que no hable del Lego de Bendy otra vez. Y que no hable del Lego de Bendy. Cuidado. ¿Pit de player para manejar el qué? Script del ítem. El script del ítem... No, no me la pela, pero... Y el script de player. El script de player suele activar las transformaciones mediante la tecla R o el temporizador. Pero el manejo de pulldown de efectos se maneja desde el script del ítem. Disculpadón de pulldown. Vale, voy a hacer otra cosa. Este no va. Y este sí va. Pero me lo voy a guardar. Bueno, no, no. Debería guardar, pero es que este también merece lo de quitarme el casco. Bueno, voy a probar primero si metiendo este se arregla. Y si no, voy a probar a combinarlo todo en un mismo script. Que no sé por qué también se hizo separado. Igual eso también puede causar problemas. Y el script del ítem. Es que igual uno de los problemas es que está separado los dos scripts. Y se ponen entre ellos. Mira, a ver, script error. Es que yo creo que igual el problema es que tengo dos scripts para la misma función. Se me ocurrió una nueva transformación. Por favor, duerman a lynx. Duerman a lynx ya. Por favor. Lynx es peor que yo cuando tengo una idea. Cuando yo, cuando el mundo oye decir a Javi decirle una... O sea, pues, acabo de pegarle una pedazo de rayada. Cuando el mundo oye decir que tengo una idea, todos dicen, oh no, a ver qué va a pasar, a ver qué va a decir, qué burrado va a ser. Yo creo que cuando Lynx dice que tiene una idea, es peor que yo. ¿La pierda de decirle o no? Dale, en cojones, vilo. Ah, es por el tema del aura. Por el tema de generar aura del ultra instinto. Generar aura del ultra instinto. ¿Dónde está? Bueno, voy a, por si acaso, también a hacer la prueba de copiar esto un segundo. Y veremos. Sí, me he perdido la idea del siglo típico de esta ortografía. Y bueno, como duda, sí, ahora aprovechando que estáis unos, bueno, bastante desconectados. Eh, ¿eh? No, pues, algo me había dicho algo. ¿Tenéis alguna? Ya sé que la sugerente, lo normal está el canal de sugerentes y demás, pero ya no digo para transformación o como tal. ¿Tenéis alguna idea de mecánicas o cosas que os gustaría ver, aunque sean otros juegos en el servidor? Me gustaría drogarme con setas, ya hay un jutsu que hace lo de las setas. Típico paraglider de Zelda Breath of the Wild. Pero, por ejemplo, un paraglider, ¿de qué podría servir? Lo viene de una serie de ninjas. Tortuga ninja. A ver, el paraglider se podría meter directamente. Me dejo en scripts con el mod del paraglider. Pero para el paraglider es que no lo veo muy útil en el servidor de Naruto. O sea, no tiene ni torres ni nada así en función que digas, vale, voy volando de ahí hasta allá. Porque aparte, la mecánica principal de los ninjas es moverte por todo esto, de la tierra y de las cosas. ¿Qué vas? Ah, vale. No, muy bien. Ah, perdón. No, no, ok. Ah, sí. No, vale. Vale, esto. Mierda, no era esto que tenía que borrar. Perdónen, yeah. Kame, kame, kame. Creo que era este, ¿verdad? Sí. Voy a remover un segundo este tercero. Voy a limpiar este y voy a poner esto así, ¿vale? Y ahora, en el ítem, no, vergas, vergas, no, vergas, no, vergas solo para links, para mí, ¿no? Meto este ahora. Entonces, ahora manejo el ultra instinto, le doy a la R, me desactivo el ultra instinto. Me ha devuelto a los sharing, ¿no? Y creo que no se lo he puesto. Igual es que está ahora en el ítem, el tema de que me devuelva el sharing. Lo desactivo. Vale, no me sale ningún aviso de coldown ni de nada. Pero bueno, eso puede ser que ahora se ha olvidado de poner el chat o el mensaje. O no, o ya no, es que no. A ver, está puesto aquí lo de la armadura. Destransformación. Ah, mira, sí, sí que está. Pero en teoría no sé por qué ahora está eso con el ítem. Un poco raro, porque aquí sí que no está lo del tema de la armadura, ¿verdad? Transformación. No sé. Pero no, no parece funcionar. Esto es una absolutísima mierda, hermano. Si no hay gachapón, no juego. Sí que habrá, o sea, ya sabéis que no es gachapón como tal, aparte por lo que siempre digo de que puedes conseguir tanto cosas in-game como también de pago y demás, pero ya sabéis que la tienda de este servidor, más que enfocármela a, pues, aparte, que eso también voy a desbloquear un poco a poco y demás, de compras sharing and copia, compras no sé qué, compras no sé cuántos. Quiero hacer que esta tienda de Naruto sea bastante custom y a la vez diferente a los otros servidores que yo he hecho, teniendo como, no sé incentivos más guays, pero es que no sabría cómo explicarlo. Por ejemplo, a ver si os queda un poquito más claro. Yo, por ejemplo, quiero hacer que la tienda tenga como un pack de personajes, como los gachapones de Genshin y demás, que te vienen personajes ahí. Y esos packs de personajes, pues, vienen igual, pues, con una skin propia de este, unos poderes suyos, ¿vale? En este caso, pues, un set de Jutsus exclusivos suyos, e igual una transformación, todo depende también del personaje y demás. Entonces, la idea de hacer la parte de gachapón o compras, sería enfocarlo en esos personajes. Y, como os digo, esos personajes no es que tampoco tengan Jutsus exclusivos, que igual sí que pueden llegar a tener alguna habilidad o tal exclusiva o diferente, ¿vale? Pero es sobre todo que su set de Jutsus es único, que eso es lo que ya sabéis que se va a priorizar y hacer mucho en este servidor para el tema del meta. Pero, bueno, también hay que verlo un poquito más todo eso. Aparte, luego, las típicas compras normales de Jutsus, cosas así más de Naruto y skins de más armas y de cosas así. Pero, bueno, las armas de Genshin que te pasa al final se pueden poner, sí, lo que pasa es que me tengo que poner un día a ponerlas. Pero sí, o sea, esas armas son como esto. Lo que pasa es que me da mucha pereza porque tengo esas que convertirlas para poder pasarlas a esta versión y tal, porque son de un texture paquecho. No es como lo mío, que lo he hecho, lo he metido y ya está, y eso sí es fácil. Lo otro tendría que adaptarlo, pero bueno, por poder se puede, pero es ponerme un día que me apetica mucho hacer eso. Pero sí se puede, sí se puede. Eh, ¿te gustarías? Estudas, Dios. Thunder Genshin tenía que ser. Crazy slots, pero chino. Bueno, volverían también un poquito los slots que había en el servidor de Naruto, eran las crates. Esas crates puedes conseguir las llaves también en game, que tienen alguna cosilla extra y demás. A ver, espera, que me dejo mensajes arriba. Un jutsu que sea un de 20. Si sale X número de la habilidad, tipo si sale 20, puedes usar una de fuego. Si sale uno, una de agua. Si te sale justo el sitio, te da bufo. O sea, tú quieres una habilidad que sea un dado, y depende del número, sale una habilidad u otra, ¿no? Literalmente. O sea, hago por ejemplo un script, que tú le das clic derecho y te hace un jutsu de agua. Si lo ves de clic derecho, pues de un code down y de todo este tema, pues igual salga otro número y tire otro. Sí, a ver, por poder se puede, pero... ¿Qué cosa especial tiene? ¿Qué uso? ¿Qué cosa guay? ¿O en quién está basado? Todo eso, para que alguien lo vea y diga, guau, qué guapo, en vez de usar el jutsu. Hablando de veros de guay, me gustaría que hubieran recetas de cocinas barra objetos especiales en el juego. Sí, puedo confirmar al 100% que, por ejemplo, estas armas, aparte de alguna ser loot de RPG, van a ser sobre todo crafteables en un sistema de herrería que quiero montar, con materiales y ciertas cosas, para seguir haciendo piezas y montajes y demás, para poder hacerte el arma. Entonces, el tema de las armas, quiero hacer un mini sistema de herrería, tampoco muy complejo porque llevaría mucho tiempo y tal, pero bueno, esa es la idea. Y luego, pues sí que igual me gustaría meter más comidas, aparte de las que puedas comprar, para igual cocinarte platos, pero bueno, eso podría ser igual un poquito más adelante, de meter también comidas, pero bueno, por poder se puede y es viable. Y de hecho se podría hacer que así sitios como el Ichiraku Ramen o el Mizaraku Ramen, también, aparte de poder comprar comida hecha o lo que sea, pues sirviera como un sitio donde poder cocinarte platos y demás. Habría que ver todo eso, pero yo creo que sí que se podría llegar a hacer, más o menos. Mecanica, un objeto que sea el típico bambú que usan los ninjas para respirar bajo del agua. Yo también, yo también. Se puede usar como si fuera una especie de transformación o de ítem que tú le das clic derecho, se te aplica la esquina aquí en el casco del tubito y te da eso, respiración infinita hasta que te lo quitas o al cabo de un tiempo se rompe, por ejemplo, pero sí se puede hacer. Lo que pasa es que aún no hay demasiado, bueno sí, en verdad, les serviría más a los de, por ahora, en un futuro quiero hacer más cosas acuáticas, pero tendría sobre todo uso para los que sean de Kiri, porque así si tienen aquí cosas debajo del agua y demás, sí que le pueden dar más uso. Por cierto, tengo que mover Onigashima, que lo puse aquí, pero para arreglar unas colores de agua. Tengo que desplazar Onigashima, que no sé por qué lo puse ahí, la verdad, aquí. Tengo que desplazar Onigashima a la capital del País del Fuego, que encima se parece un montón a Wano y yo creo que quedará el doble de nosotros. Un minuto y veinte de anuncios, lo de Twitch es increíble. Siempre digo lo mismo, de ahora me abriré aquí, ahora me abriré aquí. Queda poco. Una buena mecánica podría ser que las Dungeons tengan partes ocultas por lo que también es normal para completarla. Sí, eso podría estar muy guay. De hecho, tengo que ponerme un día serio a planificar el tema de las Dungeons e ir haciéndolas poco a poco, porque después de haber hecho el tutorial, que lo estuve en su nuevo día hablando con Jorgo, después de haber hecho el tutorial, el tema de las Dungeons van a ser una locura y pueden ser una locura para tanto que se abran, si tienes X ítem o X cosa y todas esas, yo qué sé, todas esas cosas guays. Te puedo hacer que sí, yo qué sé. Te detecte cierto ítem o le das clic derecho con el ítem de llave, se te abra la puerta, puedes entrar en la Dungeon y la Dungeon sí tenga con puertas también secretas, que igual si tienes cierto ítem dentro se abre un camino distinto o muchas cosas. Tengo que ponerme un día sentado a planificar el tema de Dungeons, pero porque pueden tener infinidad de cosas. Luego obviamente hay que ir a construirlas, pero se puede hacer un montón de cosas muy épicas con eso de las Dungeons. La Sama, esto ya lo había leído, con Granling, Juel Jutsu, exacto. Si por ejemplo se sale una secuencia de números, podría poner un easter egg. O sea, quieres hacer el Mario Kart, ¿no? Con unidad de Nendekai, todo al rojo. Easter egg, 4 minutos y 11 segundos. Spoiler de Hunter x Hunter, algo así de CZ. Sí, o sea, sí, es como un dado, un dado, y depende del número, pues te da una cosa u otra. No, estaría guapo que... Si te sale un 7, te doy una pistola y he mirado el pedazo de Jutsu. Que te voy a meter. No, Austaquio no. Cago en la puta. Ahí estoy. Pero sí, sí, por poder se puede hacer. Me parece... Viendo que está basado en lo de Hunter x Hunter, no es mala idea. Vale, vamos a ver si el ítem... Estoy muy rayado con lo del tema de la transformación, ¿eh? Es que encima es esa tontería, o sea, ese fallo llevo toda la mañana y ayer un buen trato de noche, que me acosté muy tarde, con ese maldito fallo que no consigo arreglarlo, y encima es que es una tontería, rollo que... O me digas, no, es que no va el aura, o no va no sé qué, o no puedes hacer no sé cuántos, no, pero es que es solo que me pueda transformar después si se me desactiva automáticamente, no ni siquiera manual, es que no lo entiendo, es que mi vida es una puta mierda. ¿Qué cojones está pasando? Rick. Me transformo. Me destransformo. Me transformo. Me destransformo. ¿Me puedo transformar? Vale. No, espérate, es que igual ahora, espérate. Eh, cooldown, voy a poner un segundo, un 0,8, a ver si me sale un mensajito o algo. Me lo desactivo. Me lo vuelvo a activar. Me lo vuelvo a desactivar, vale, no va. Bueno, vamos a probar un segundo antes de poner el error. Si se me acaba el tiempo de transformación, si me puedo también transformar. Aunque no haya cuddlado, pero si me puedo transformar al acabarse. Eh, veremos. ¿Y tu burrito? Pues encerrado, si sigue vivo. No le he dado de comer. Lo voy a cocinar con el directo de fondo. ¿Meto una cocina? Vale, ahora funciona. Lo que no van son los cooldowns. Pero vale, pero funciona. Pero funciona. Vale, 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 vale. Es un avance, eh. Ojo, cuidado, es un avance. Eh, funciona. No. No. Ojo, que ahora ya se puede arreglar esto, eh. Uf, por favor, que se arregle y así puedo hacer un montón de cosas. Y, bueno, ya, también aprovechando el preguntar las cosas y demás. ¿Qué más transformaciones podría meter? Mira, vamos a... Si esto me funciona y se me arregla ya, vamos a hacer en directo la de la respiración de los siete cielos de Naruto. Y así comprobamos que funciona y haciendo otra transformación y que se ve guay y todo. O sea, obviamente la transformación de los siete cielos creo que solo tiene, eh... Tres auras, o sea, no es como las ocho puertas, que tiene ocho pases. Pero creo que podríamos hacer en directo, si eso funciona bien, tanto la respiración de los siete cielos de Naruto como el Kaioken. Y, bueno, si también queréis el Ultra Instinto, la textura del ítem. Obviamente ya haré una textura propia para transformaciones y tal. Que la meteré en mi mod y será solo para el visual de esto. Pero yo había pensado, por ejemplo, que el Kaioken, que es normal, ¿no? Pues eso, cuando tú le das clic derecho, se te activa primero una aura pequeña y lo tienes en por dos. Y tienes todas tus stats, rollo, pues, daño, salto y velocidad mismo, por dos. Luego, si lo activas en por diez, ya sale la primera aura que habíamos visto del Kaioken, porque está más cargada. Y lo mismo multiplicado por diez y tal. Pero ya te va, pues eso, bajando... O sea, ahora te iré los contras. Luego, por cinco... bueno, por veinte puedo meterlo. Por cincuenta y por cien. O algo así, que sería muy cheto. Y obviamente de cooldowns es... O sea, de cooldowns de desventajas tienes. Que mientras lo tienes activo te va bajando la vida. Cuanto más lo aumentes el multiplicador, más vida te va a bajar más rápido. Y luego, cuando te destransformas, ya sea manualmente como en automático, te da un efecto de debilidad y otras cosas. Hostia, cómo se me vea así, ¿no? De debilidad, de hecho, así te das cuenta de que Sharingan no está el tuyo bien hecho. Pero bueno, te da un efecto de debilidad y alguna cosa más. ¿Vale? Incluso puedo mirar algún efecto de poción del Wizardry, que es relacionado con dibujo, para que te ayude también un poco a moverte más lento, ¿no? Tener debilidad y toda la pesca. Y todo. De hecho, también puede servir algún efecto de poción del Wizardry para bufear, también. Luego, por ejemplo, Ultra Instinto, lo que puedo hacer es que tengas un chance, por ejemplo, el señal, de un, yo qué sé, 60% de probabilidad de esquivar un golpe. Y cuando ocurra, te haga un TP, pero un TP rollo a 0,2 bloques. ¿Sabes? Para que sea como un Enderman, ¿sabes? Es que el golpe no te golpea por el script, pero el movimiento este da un poco la sensación como de que te lo estás esquivando visualmente, ¿no? Y poco más. Igual un poquito de stat subida de base, y no sé si le metería algo más como tal. Sin contar luego lo de que nos dé un ítem con habilidades, rollo, pues un Kamehameha o cosas así. Y luego, la respiración de los siete cielos, ahora lo veremos bien en la wiki, todos los poderes que tiene, pero como son tres fases, pues sería una primera, que yo qué sé, igual no te cambia nada visualmente, la segunda tenete un aura amarilla, creo que es, y la tercera creo que es verde, o algo así, de alguna manera. Y mi burrito, Javi. Javi, como meme, un día cambiarlo por mi caballo. Pues en verdad podría, Inside Joe. ¿Puedes hacer que esta mierda sea un jefe? Este es el ave más peligrosa del mundo, ¿no? Sí, que esta es de Australia, con lo de las patas increíbles. Por poder se puede. Yo he visto uno de estos en persona, si no me equivoco. Creo que era este. No me voy a poder, de hecho creo que tengo un bicho pájaro de estos parecido. Pero en concreto, ¿qué quieres que haga o cómo sea este boss? ¿O qué tiene de especial o gracioso? Bueno, gracioso, si no es serio. A ver que me termine de hacer el script. A ver si ya se arregla y hacemos un par de transformaciones así guays y chachis. A ver... A ver... Va a esperar que estaba respondiendo un mensajito. A ver... Yo creo que si lo hago, caldo de pollo. Puz la cara. Hazle un jefe meme que sea tan difícil de matar que cuando lo mates solo te dé un pollo para cenar. Miraré igual de meterlo en algún lugar del mapa de Naruto. Que te encuentres el pollo y a ver qué pasa. Vale, a ver. Rezen. Me transformo en ultrapelado 5. Me destransformo manualmente. Me devuelve todo. Le doy clic derecho. Se me activa el ultra instinto. Lo desactivo. Lo activo. Me cago en la puta. Espérate. Tiene que meterle igual un poquito más de cooldown. Perdón. Ah, mira. Aquí está. Eh... 0,8. Me activo. Me desactivo. Me activo. Me desactivo. Qué putísima mierda es esto, tío. Mi vida es una mierda. Si metes los cucos de Breath of the Wild. Que un cuco invoque otro cuco. Y que ese cuco invoque otro cuco. El server petando. Ayer, probando una cosa de las partículas, hizo eso mismo. Doggy, ¿vale? Pero con partículas. Se mete con pollos. El servidor petó de tal manera. Bueno, que igualmente por su lado tiene una copia. Pero el servidor petó de tal manera que me salió un mensaje. Que bueno, se lo envía a Domi. Pero como Domi está desaparecido. No sé nada de él. Que ponía que el servidor. Aquí. El servidor había entrado en fase de recursos en bajo. Tu servidor ahora va a ejecutarse en recursos en bajo. Asegúrate de upgradear tu plan. O sea, me había cargado el servidor de tal manera que había como bajado la tier de todas las cosas que tengo. También un cubo gigante. Pues ya verás tú que de repente el server va a ser 90% meme, 10% naruto. No, pero sí se puede meter alguna referencia así. De hecho, también tengo que hacer los campos. Tengo que hacer tantas cosas aún y detalles y todo. Que no todas irán a la vez, ¿no? Obviamente. Algunas se las haré después de que abra y cosas así. Pero... Tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que hacer un montón de cosas. Como si los campos de Vokoblins, ahí va. Tengo que hacer un montón de cosas. 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 más continuos que son tan largos que han quedado dos veces en fin yo quería hacer tranquilito mi misión de la historia de la historia mamadísimo mirar cuántos modelos tenemos es una fucking burra ya ni me acuerdo hijo es que no lo acuerdo ni yo cuántas cosas ya hay o sea y tengo muchos más modelos y cosas que hacer lo que es que se me va mira el último que metí era quiero verlo bien en game no lo he podido ver bueno igual ahora mismo de igual pero este boss está muy guapo porque hay tantas por qué me salen skins de cosas que no tocan en la pli de nexys el aquacrobatics el aquaculture what the fuck me salen cosas de mods que ni tocan y demás y no están cojones no sé por qué sale eso a ver que no es un problema como tal pero no sé por qué me sale con la cara y así el tío de esta vez me encanta también el zoom de lot y find de la 1 122 tío qué bonito también es usar la 1.20.1 con envidium y oculus en vez de optifine que optifine es una puta mierda para renderizar cosas tío horrible pero bueno y está el bichito el bichito en cuestión y mira eso no funciona aquí sí que va el zoom no te jode y desaparecen los huevos en un bichito en cuestión a veces de muy bien últimamente se ha hecho de quitarse y le metió un supuyomi a itumi para que viviera hasta sus 8 años bueno algo que ha sido popular ahora mismo eso lleva desde más años que el culo de una mona pero es mentira porque de hecho juego vito quien mató a quien mató a itumi y de hecho creo que las escenas del anime no hayas quedado a las seis y media sí pero es que yo ya he dicho que me había retrasado a las seis y media no podía que tenía que acabar un trabajo mentira con china estoy haciendo un directo haciendo un script de minecraft porque no sé que pero como ahora iba a quedar con mujeres sinceramente tampoco me decía mucho el plan y luego cuando quedo con mis amigos y que me entra pero ahora era un poco esto con con días que toma script de rober mis cojones de verdad horrible y esto es horrible minecraft antes que tías mensajes también era un araño y cierro minecraft en 0, ah vale ahora entiendo por qué no querías quedar yo tampoco quedaría como si hay mujeres ahora vuelvo voy a por algo de ética y si algo he aprendido en esta vida es que si hay plan con mujeres y tú tienes otra cosa que en verdad te prioriza o te gusta más hazla otra cosa porque porque primero de todo las mujeres harían eso un segundo de todo no renta y vas de simple puro y duro y ellas lo vuelen son como animales alfa y yo ya llevo muchos años donde ya perdí mi etapa de sim pues bueno iremos tarde directamente ya está así pareces un emo vengador como sasuke y punto ultra instinto activado me la desactivo me la activo me la desactivo me la activo me la desactivo me la activo me la desactivo es una putísima mierda me la desactivo ojo está ojo que es un malo está no me la ova me la día que hay soltar una canción de meme a ver es que estoy explicándole un poquito al gpt qué cojones hacer con su vida que no es muy listo a ver será esto no creo no a esto habrá que ampliar esta plataforma de diamantes y hacerla de dos bloques de profundidad o vaga es de grep o es o es willet me es willet me o es de grep qué demonios es esa cosa concuerdo con dine no puedo obligar si es de grep así no nadie lo sabe de grep se parece más este no no es de grep porque tiene la barbita está así de dentro y es negro pero se parece más a de grep que era skin de por no creéis chat no lo creéis a lo que no sé qué pasará también si te mueres y demás cosas cuando tienes una transformación es drake ah sí pues mira sí que puede parecer ahora que lo dices sí que me cuadra un poco más ese mira cómo me corro vale menos activo me activo menos activo me activo me activo no baja hermanos es que yo ya no sé qué hacer es que no sé qué hacer o sea ya cada vez va peor y es o sea tengo guardado los scripts de antes de que vaya peor pero cada vez va peor tío cuando parece que lo vaya arreglado sale una cosa y se empeora por cuatro otra ¿cómo es posible que suceso? a este paso me va a dar una gana seguirme con mujeres que seguir en Minecraft tío y encima mollan ya jodidome el día el día de hoy con la audate de mierda de bloques blancos bueno los bloques blancos no de hemos añadido una madera blanca porque era algo que le hacía mucha falta a Minecraft nos ha costado mucho de trabajar un año entero en cambiar el color porque no sabíamos de dónde cómo conseguir blanco y demás y demás y demás sonora qué verga ah bueno, eso no había dado nada, no sirve de nada esto es incredible fiesta blanca, literalmente no sé si lo habéis visto, ¿vale? pero el audate de Minecraft es esto pero ya sabéis que la la Minecraft Live está grabada ya de vaso, o sea, no es un directo como tal, sino es un clip en directo este es el nuevo bioma en realidad es como un bosque mágico que es con árboles blancos, vamos, o sea, si no te gusta la Red Bull, pues este es más de lo mismo, ¿vale? así se ve la madera blanca es literalmente la de cerezo en blanco qué guapo es eso lo hago yo con un mod y no sé hacer mods eso lo hago yo con un texture pack luego este es el nuevo mod que va a salir que es el de Cracker después de las reacciones feos de los créditos justamente he dicho lo de que me la habías pasado tú antes de enseñarte o sea, de enseñarte todo este un árbol feo de cojones tiene como un bloque medio especial y creo que también tiene una variación de madera especial no sé o sea, que toma un bosque nuevo blanco con un bicho que sabes lo que hace y que sirve que estará solo ahí en el bosque el pobrecillo y luego una variante de madera ¿os ha gustado la mente del live? ya está el modo está bueno pero este el problema no es que esté o sea a mí el diseño no me termina de convencer pero bueno eso es para cada uno ¿no? el problema es que ¿de qué coño sirve? ¿y qué coño hace en un nuevo bosque solo? y de por sí aparte que ya tenemos un montón de bosques hechos ya en Minecraft que encima muchos están abandonadísimos y feos me metes ahora un nuevo por la cara a ver me ha dicho la GPT que vaya a pasos es que no va nada tío no va nada mira la toma por culo estoy harto de la vida voy a volver a poner lo que tenía ya no sé voy a hacer voy a dejar de hacer ok esto es horrible ¿qué hago tío? o hay alguna es que no sé qué hacer bro que Minecraft es de actualizar ya que los mods hacen todo y mejor y encima los mods no os estaréis viendo que ya a no sé que sean nuevos de cero nadie está actualizando más allá de la 1.21 ni vale la pena ni quieren ni vale la pena el esfuerzo ni nada pero no encontré comillas bueno que sí que está llegando en la 1.21 son algunos comandos y alguna cosilla pero por ahora eso es una putísima mierda creo que voy a dejarlo de escribir la transformación para para un futuro este cerdo de día ya la había visto una foto en fin no sé creo que voy a dejar eso de lado y voy a hacer un poquito de para desestresarme lo de Laura de Pokécube a ver cómo va y dejo eso ahí de lado es que me han rabietado se supone que lo va a invocar el jugador otro otro mini boss de mierda que no sirve de nada en un bosque nuevo que no sirve de nada wow el cambio de verde a blanco el idioma se ve terrible es horrible y otro bosque más blanco aparte que ya existe el abedul es que no entiendo el abedul en fin nada pero es que se me han ido las ganas de todo un adulto ahora mismo o sea de todo el servidor lo que os digo es que llevo desde ayer por la noche intentando arreglar ese detalle de mierda pero que es muy importante y entrecaba doy no ha dado señales de vida no se consigue arreglar sino que se está empeorando el script y demás cosas me está dando mucha rabia pero bueno pues lo quería pasar porque pude para estresarme y por eso sabía que me iba a pasar eso y por eso lo pusieron en directo pero fíjate que no me apetece hacer ni la pizzería de snaz es que como me fastían estas cosas luego si me salen bien me emocionan y me motivan un montón pero no puede ser que lleve una hora y media de directo y que lo único que haya cambiado del script es que ahora va peor ¿dónde hace la manca de live en YouTube? ah pues eh mmm el bobby craft bueno se ha hecho una decoración guapa de portal bobby craft mira vamos a ver amigos de hecho vamos a poner ya dos pantallas dos pantallas dos pantallas joder ahora que quería enseñarlo se ha puesto como un esto transparente de portal pero como detrás tiene unos leds que van ganando de color parece que el portal tenga color tan guapo bueno nos lo van a enseñar un puro regueno wow voy a tomar por culo creo que dirán algo de la peli buah por favor no no me interesa es que no quiero ver nada más de esa película fijaos que creo que no voy a ir ni al cine a ver la película de mainframe me la vio piratona ostia es el del kayopen pero no es del otro instinto fuck como un palo tiene ese bovito a ver voy a hacer otra cosa voy a hacer otra cosa y si no hay un buen favor y si no hay un saludo y si no hay una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, fanfics. Gracias por ver el video. Ya, pero esto es porque ahora este ya no se usa y aquí hago esto. Aprendan a mamar pito. Perfecto. No entiendo. No sé mucho tampoco yo de programación, pero no entiendo por qué se da este payo. No entiendo. 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 contador como de greff yo creo que lo mejor sería preguntar alguna posibilidad Adobe si es que le pregunté ayer por la noche por un montón de horas y aunque está en no molestar está desaparecido entonces claro ni reatiendo el script he conseguido Por eso decía de me pasa Pokémon Que ahora mismo me tocan menos las pelotas Es increíble, tío Es increíble Pero porque os digo Es que no entiendo qué pasa No sabes, léelo uno por uno Y dale énfasis a todo Es Link Es el vocabulario de Link Bien visto Ah, mira, ya me has transformado Wait a minute Yo no he tocado nada, ¿no? Para que se reseteara el ítem No he tocado nada, ¿no? No he tocado nada, ¿no? Gracias por ver el video. Chicos, ya está. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. ¡Joder, chaval! ¡Cuántas horas! Aunque aún falta un montón de cosas, pero funciona. Y encima he hecho que ahora solo haya aquí un script de transformación. ¡Jesús! Había sonado a bicho. Había sonado a bicho. Me cago la puta. Tengo que volver a jugar juegos y de terror. El Minecraft me está consumiendo de una manera espectacular. Y ya está. Estos pequeños momentos de la vida se llaman felicidad. Agua de la puta madre. Lo hemos logrado, señor Star. Le tengo una review pendiente desde hace la vida entera. Hasta uno que creo que ya no se actualiza y ahora han salido como dos más. lo logramos. Lo logró, señor. Literalmente el meme de lo logró. Y justo se reinicia el que se vio por ser las siete. ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! Vale. Eh... Voy a hacer un par de dudas. Salud. 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 Puedes decir tú misma, Rafa. Y no os lo diré yo, pero sí. Lo logré. Lo logré. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. ¿Han sacado Los Increíbles en Fortnite? En la primera película, en la primera película, mejorando, vamos a hablar de los complementos de las... Y esto es por utilizar seis patas en vez de cinco, ya que de la nueve para abajo tenían una pata... El talado de recuerdos tiene sentido. Y es que el talado de... Ah, pues sí que han metido los Increíbles. Madre mía. Madre mía. Los Increíbles. Y en los dos recibe daño. Este es sumado al gran cabezón que tiene el personaje y también a su... Bueno, creo que se ve perfectamente, ¿no? Por lo que teniendo todo esto en cuenta, es una skin que no te va a dar ningún tipo de ventaja en partida. Y vamos a pasar con Frozono, el cual tiene también un par de curiosidades... ¿Cuál es la desventaja del skin? No me ha quedado claro. Y es pues unos grandes... El diseño que le han metido en el Fortnite. Aunque también hay que reconocerlo de por sí. Y en Fortnite es la primera vez que vemos este patito utilizarse como un escudo. Y de hecho, se puede ver que el asa está hecho con hielo, ya que este, como os digo, tan solo lo utilizaba para montarse encima de él. Como se chila. Seguirlo mismo. Disminuyendo o menos. Un error. Es verde. Y en las películas, en 24, se hacen 20 años desde el estreno. Me encantaría... 20 años ya de los Increíbles. Me encantaría que sea compresiva, ya que esto fue lo primero que se filtró. Y podemos ver el... Una skin, pues no le veo tanto sentido, ya que vosotros mismos, pues, sois los encargados de saber si os gusta o no os gusta... ¿Cómo repites ese fragmento de clip, eh? Lo veo mal al mismo tiempo, pero... La mamá increíble. Si juegas terror, no te la pases en el baño. No, no, hombre. ¿Cómo lo pensáis? Frozono es fumado. La rule se acerca. La rule se acerca. Que lleva ya 20 años. La rule va a cumplir 20 años, me lo he dicho. Ah, mirad. Ya está. Está bien. Que lleve. Evin y me, 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 me. Y la detrás... ¡Abre la nevera como si nada! ¿Quién me estás contando? Hermano, brother. Growson, Growspito. Por favor. ¿Esto qué es? ¿Me va a enseñar el puto primer trailer de Minecraft? A mí qué cojones me importa. Si está en YouTube. No lo consigan en una madera blanca. Ni que os podéis hacer el N2.0. Pedazo de cabrones. Pedazo de cabrones. Ay, bueno, una aparición, gente. Una aparición. Hostia. Zombie, por favor, haz clic. Zombie, por favor, haz clic. ¿Para qué andas? Hostia, puta, que vídeo de cara el zombie, tío, este. Vuelvo en 15. A mí me tengo que ir un segundo, que he visto la mamá increíble y tengo que acabar una tarea que me ha surgido de pronto. Bobbycrab es un moai. Literal, ¿eh? Bobbycrab, es verdad, ahora que lo has dicho, parece un moai. Bueno, voy dejando esto otra vez de fondo hasta que se decidan por enseñarme algo que ya no sepa. Es que va en el de players, ¿no? También es que al morir se me haga todo bien. Me destransformo el cooldown. Es que le he puesto también que si mueres, pues yo que sé. También te devuelvo en las cosas igual lo normal. Aunque eso ya luego me veo el bug de... A mí se me ha desconectado el servidor o me he muerto en el torneo y aún soy Jesús. ¿Es activado? Nada, ahora se ha jodido todo. Ah, pat. Adiós. 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 Así que están enseñando cómo han ido trabajando Minecraft a lo largo de nunca, porque ellos no trabajan. Están enseñando cómo cobran por no hacer nada. Así que bueno, por ahora por eso no estoy poniendo Minecraft al like de fondo. Lo peor de todo es que quedan ellos mal enseñando cómo trabajan porque acabo de ver a una chica con el Photoshop haciendo un cuadro que sigue muy bien, que no todo el mundo sabe hacer pixel art y demás, pero joder macho, ¿qué tarda en hacer un cuadro que nunca meten en Minecraft? Es que no sé. Y para meter un bloque, ¿sabes? Que encima el bloque es un recolor, por lo cual no tienes ni que texturizar. Es coger el Photoshop y darle un cambio de color. O sea que yo no sé, men. No sé, men. Aquí hay algo que me falla, men. Aquí hay algo que no cuadra. Anuncio, ole. Javi, ahora que lo lograste puedes hacer otra cosa. Aún no lo he terminado de lograr. Falta añadir que si mueres o te sales del servidor, también se cambia esto y te lo resete normal. A ver. A ver, es que tienen también maldiciones de recomiendos. Me queda esta última cosa que tenía que apañar. Luego lo otro sí que ya son extras, pero es lo del tema del aura y tal. Corre. Nada, no va. Esto la he cagado, tío. A ver, a ver, a ver. Mi tío del revés. Es increíble lo de este puto juego. Te ha roto, sí. Pero bueno, al menos tengo el que funciona. Pero claro, si no le añado lo de morir o salir del servidor, si por algún casual crasheara o te matara en un torneo o lo que sea, mientras estás transformado, pues tenemos un problema. Y a ver, que cuando tú te transformas en un ultra instinto, el casco que te da con la transformación o la ropa, si te la da una ropa, tiene maldición de ligamiento y de desaparición. Es decir, no te lo puedes ni quitar. Y si en algún casual se quitara, desaparece de tu inventario. Pero claro, la cosa es... Y ahora no me ha sobrelito. Y ahora no me ha sobrelito. Bueno, bueno, pero este es el skip rotos. Pelame la, pelame la, pelame la, pelame la, pelame la, pelame la ultra pela. Me cago la puta. ¿No puedes ponerle maldición de desaparición? Sí, sí, sí. Lo puedo poner eso. O sea, está puesto. Pero... Pero es eso, la cosa es que sí también... O sea, lo principal no es que no te puedas quitar o te puedas quitar el casco o lo que sea, que eso da igual. Es que si yo tengo un sharingan puesto, a mí me tiene que devolver también el sharingan lo que yo tenga en la cabeza. Es como estaba puesto y funcionaba bien. Pero claro, es que... Un poco... A ver. He puesto un segundo que copio otra vez el script, que sí que estaba funcionando y que de metal o de morir y lo demás. Ultra Instinto. Me lo desactivo, ¿veis? Me devuelve mi sharingan, si por ejemplo tengo un sharingan. Así que imagínate que la broma... Te transformas pero pierdes el sharingan. O sea, estaría gracioso. A ver ahora si el de transformarse funciona y entonces ya estaría otra vez. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto vuelve a funcionar? ¿Ojo? ¿Vale? Y si yo por ejemplo me desconecto del servidor y vuelvo a entrar, que por ejemplo tengo un bug que me sale como que el servidor no está online, cuando sí que está online y no sé por qué. Me tardo encima hasta más en entrar y en cargar. No sé si igual es que mi player data sea medio corrompido de alguna manera o algo. Vale, pero sin partículas. Ah, pues sí se me queda así. Y de hecho... Claro, vuelvo y tiene esto. Vale, voy a hacer una cosa. Si ahora estoy transformando de algún barra kill, Javi... ¡Oh! He muerto, qué pacho. Bueno, aparte de que por algún casual se ha rayado lo otro y sigo transformado. Sigo transformado. Y se ha vuelto a rayar lo del spawn. Vuelvo a mi forma normal, pero como tenía un casco, me ha vuelto en teoría mi casco. Qué bien. Ya funciona, pero la cosa es que... Lo que tengo que hacer es ir. No. Deja. Lo que tengo que hacer. Lo bueno es que ya va, lo que pasa es que hay que cuadrarlo bien con el tema de server y toda la pesca. Vale, a ver, si ya yo vuelvo a… no, a este no lo tengo que tocar, tengo que tocar este. Vale, me transformo, me destransformo, por ahora me toca asegurar de que esto funciona bien. Aunque se me desactive por tiempo… ¿Este es el anuncio ya de la actualización? No han visto al monstruo, han pasado mucho tiempo. ¿Vieron esos ojos? Acaba de salir los ojos atrás. Ah, pues sí que es el trailer de lo nuevo. El aldeano número 47 ha desaparecido. Hay más XP, se acaba de morir. No hay monstruos, no hay monstruos. ¿Quién dijo eso? Oh, hay otro desapareció, amigos. Los aldeanos están muriendo por el creaking, por el crujidor. Se escuchan sonidos del crujidor. Es un mob que se esconde para atacarte por las noches en los bosques. Se están muriendo, se están petatiendo los aldeanos. ¡Esto es una masacre! ¡Esto es una masacre! ¿Qué hay detrás de ese árbol? Y se murió. El aldeano número 9 calculó bien esto. No, no, el aldeano número 9. ¿Estás ahí? Todos se murieron. Me encanta el formato como si fuera un documental entre... Como un documental de terror entrando a los bosques oscuros. Definitivamente eso no fue ningún monstruo. Vale, esto funciona. Ahora tengo que ver si ha salido un monstruo. Vamos a Minecraft Live. Regresemos. Tiene nuestro al contrario que el mob, pero muchísimo más. Y encima lo mejor es que no lo hace el equipo de Mojang. Lo hará otro porque lo animará. Me transformo. Ok. Bueno, al morir lo que sigas transformado. Lo ya te des transforme. No me parece mal. Tampoco. Nos hemos tomado el tiempo para crear un gran equipo. Para ser originales en el mundo de Minecraft. Estamos hablando de la película. Dicen que los de Legendary y Warner Brothers han hecho un gran trabajo. Amigos, nos están por presentar más información de la peli. Dicen que han querido capturar el espíritu de Minecraft. Me encanta ver a Boo tranquilito. Vamos a escuchar a algunos compañeros Minecrafters. Y mirar un vistazo más cercano a cómo hicimos este film. ¿Cómo hicimos la película de Minecraft? Tenemos al director, Jared, ahí. Ah, van a hablar de la película. Lo cual no me interesa nada. Vamos. Vamos. que veo algo más complicado que entiendo que haya fallos y que no termine de funcionar porque al final es que sales mientras el servidor y es una mecánica complicada lo del todo aunque hemos tenido toda la tarde y ayer por la noche es que no lo entiendo voy a ponerme un shanigan otra vez volví primero de todo cómo están los máquinas pero bueno cuánto tiempo le pone más ganas animación que el luz date y porque no lo hacen ellos hicieran ellos la animación no habría animación literal a ver a ver yo me transformo le doy a logout y si vuelvo a entrar se fordó una transformación y voy yo y me lo creo y de lo ah sí así está llamando para que hermanos en eso y hombre se va a quedar no sí pero aparte más todo lo demás si el alcohol no fuera poco imagínate el resto pero mantengo los efectos y todo esto pero bueno al menos al morir se arregla lo que es que claro esto bueno claro si tienen maldición de ligamento estoyando logras quitar nunca se tendría que mantener maldición de desaparición para que si te lo quitas de esa la maldición de desaparición desaparece si ya te lo quitas así o cómo va la cosa no me acuerdo vamos a probar si me mato me transformo a bombar aquí casi mato a jorgo casi mato a jorguito bueno aquí sigo transformado pero me da bastante igual porque al fin y al cabo estás en el server sabes que ahora se te transforma y devuelve las cosas por lo cual si mueres y cuando reapareces aún tiene transformación activada me da igual porque o se te parará sola cuando acabe el mismo tiempo que ya existe o tú la puedes activar con la r por lo cual lo de morir no es ningún problema la cosa es lo del servidor que eso sí que es más complicado pero bueno se puede hacer que el sol de la maldición de desaparición y mira pues si te ha salido del server manualmente o por un crasheo pues tienes ese problema de que pero claro es que pierdes el sharingan digo bueno pues javi diles que no votan pero es que no lo sé a ver voy a probar otro ah yo con la pelambrera y el equipo a ver creo que igual aquí vale creo que tengo un script que me han hecho me lo pasó a mí ojo porque tengo la respuesta gracias a algo que me hizo donde hace mucho tiempo o sea que a mira están enseñando cosas de la película de minecraft de objetos y demás que bueno sinceramente la película de minecraft me parece una putreza espectacular la película de minecraft tendría que haber sido animada y punto y pelota y punto y pelota que sea de actores reales es lo peor no es necesario tener nada es una transformación y pero imagínate que yo que sé sin querer la activar algo así bueno creo creo que con esta función sí que se guarda bien gracias a lo que he hecho a ver si yo ahora me quito esto esto por morir que me toca las necesito una ganas de cambiarlo y quitarlo al tengo mi sharing and del creativo vale pues yo ahora uso la transformación pero un segundo voy a comprobar que funciona el pool down y ya está vale pero creo que lo he logrado creo que lo he logrado ultra instinto me espera que se me acabe temporal y vamos pero creo que lo hemos hecho y a partir de aquí ya podéis hacer sugerencias para transformaciones y cosas muy locas para hacer con scripts porque si he logrado esto nada me va a parar he logrado lo imposible vale vuelve a funcionar esto de locos ya no se ha roto mejor dicho pero me transformó me salgo del servidor vuelvo al servidor a ver las transformaciones que no te meten a maduras pues si lo de las respiraciones iba a hacerlo pero no escribiendo la hora que es no sé si podré eeeh a ver este script me lo había hecho antes de yo pasarle lo otro es que me veo ya miles de tiques de javi sin querer me he transformado o he hecho no sé qué o no he mirado no sé qué de la alerta Y he perdido mi Mangekyou Sharingan Super entrenado y super épico Y tú te quedas como Ay Tengo ganas de que pases eso A los beta y te encontremos bugs Trabajo para Para Alice Mira ya están sacando el trailer de esto De este mundo Han querido meter un bosque de Halloween Y es la mayor cutrez que he visto en mi vida Estos han descubierto que hacen actualizaciones De metiendo bosques nuevos Con un nuevo tipo de madera y de hojas Pueden justificar un año de trabajo y de pagos Y habrán trabajado millones de personas Y millones de euros en esto Es que no entiendo Este es el director ¿El qué? Ah, de la aplicación de Minecraft Es peo de narices, tío Es blanco y negro Seguro que el tío ha estado pensando Y bueno Mucho más trabajo que mi script De transformación En meter este musgo Este bloque de musgo tan guapo Que es literalmente El arbusto que hay de los bloques de altura Pero a la vez O sea, al revés Y para meternos los árboles Y decir Buah, es que es súper útil Súper guapo, eh Me encanta Como que lo están enseñando Como si fuera guau Y literalmente Es que todos son de colores, tío Mira qué locura es esta Que este bloque de aquí Que es como A ver Si lo enseña mejor Que es como un césped más compuesto Con la alfombra Es literalmente El bloque este que hay de emo De emo este nuevo De las luz caves Es literalmente su alfombra Y su bloque Pero en gris O sea, le han cambiado la paleta de colores Es que ni han modelado nuevos Me encanta ese nuevo bioma Ya, he visto el mob Pero Mira, ahí es Bueno, las partículas Es lo único que me gustan De las actualizaciones Cuando añaden Y mejoran cosas de partículas Vale, lo que controla El mob es un corazón De crujidor O sea, el mob Está vinculado A un bloque de árbol Que es uno que se vio En la sexto Entonces tú no puedes matar al mob Sino que cuando encuentres El bloque del mob Y lo rompas Supongo que O ya podrás matarlo O morirá automático Bueno A ver, la mecánica me mola El mob es feísimo ¿Y qué funciona? Como Fine is a Freddy Si no le midas No se mueve ni hace nada Y si lo miras Se mueve Hermano, le han plagiado De millones de juegos Esto es horrible, tío Estás viendo el delito original Ya, yo me he puesto Bodecar Que ha sido el primero que me ha visto ¿Ves? Mira, ese es el bloque Rompes el corazón Y eliminas al mob Vale, ves Rompes el bloque Y se elimina el mob Lo que había dicho Me acabo de marcar Teniendo precis Que no era muy complicado ¿No? Perdón Me gusta Es lo único que me gusta De la mecánica Pero el mob me parece feo Pero bueno Lo cambias con un testurpack Y haces una cosa guapa Pero Bueno, me da una idea Que lo puedo hacer Es que lo puedo hacer Con Skates Hasta con la 1-12-12 Y lo puedes spawnear En donde sea Ah, y si tú lo pones Spawneará ¿Lo puedes colocar? Es como un spawner Y lo puedes spawnear Para asustar a tus amigos Ah, vale Pero puede atacar O asustar a Quimisea O sea, no mata O sí mata Bueno, vamos Es una Es horrible, tío Es horrible De verdad Cada vez me sorprenden más Con este tipo de actualizaciones Para que lo hagan Mucho más terrorífico Para el jugador Escuchen los sonidos Es horrible, tío Lo de Mojan Es una cosa Cuando crees Que no te pueden sorprender más Por lo del trabajo Que lo logran, tíos Que lo logran Como puede ser Como puede ser posible Este suceso Como un bioma muy blanco Muy parecido Al bioma de champiñones Que con un texture pack Puedes hacerlo De que entres a ese bioma Y se vea todo en blanco y negro Sin ni siquiera meter texturas de bloques Ah, se ha inspirado Porque justamente Su taburete tenía madera blanca O sea, para destruirlos Tienes que romper el corazón Eso está bueno Lo único que me ha molado Ha sido las partículas De que cuando le pegas Te señalan a qué dirección Está el bloque escondido Del árbol Y que si lo rompes El mob muere Esa mecánica está guay Pero fuera de eso El resto es Muy, muy terrible Un año entero para eso Con esos tonos grises Puedes agarrar un nuevo sete de madera Lo que te digo Es que han visto Que desde lo de bambú Pueden justificar cualquier update Con recolores de madera Que es que no tienes ni que hacer la textura Solo tienes que cambiarle el color Con el sustituidor de color De... De... Del Photoshop Porque es que es la misma Que la de madera O sea Y el sombreado y todo Con la sustitución de color Se mantiene Por lo cual no tienes ni que sombrear Ni que hacer nada O sea Con el bambú ya lo hicieron Versión amarilla Con la... Con los cerezos lo hicieron Versión rosa Y ahora me sacan el blanco El... Os digo La Minecraft Light Del año que viene Va a ser madera full Guarden tweet Guarden tweet Salvaje Y esto no consigo Hacerlo desaparecer También hay unas alfombras ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito ese bloque! ¡Oh! ¡Qué bonito ese bloque! Me encanta la alfombra Miren como trepa por las paredes ¡Uy! Ese me gustó mucho Colocas la alfombra Y crece Está inspirado en este árbol Sí Se siente como... Teorífico Este es el musgo español Vale Que da una idea Está buena la inspiración No, pero claro Si es que crece es lo mismo Esa alfombra está muy bien Esa alfombra está muy bien Los árboles No me gustaron Porque los árboles son Literal un bosque oscuro Pero La madera está good La alfombra de musgo está cool El mobostil Está terrorífico Pero bueno Esto es un fallo Que puedo en un futuro Intentar arreglarlo De otra forma Pero no sé Tengo que darle mis puntos A lo del mob A la mecánica del mob No al mob Porque también es verdad Que esa mecánica del mob Le da vida al bosque Como si el bosque entero Fuera tu enemigo Estas snapshots Pero no tiene nada más Muy pronto amigos 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 Este drop Pero eso es todo lo que mostrarán Claro que esperabas La nueva dinámica del mobostil Minecraft es enseñando Haciendo algo más Un año para esto No Vamos a esperar unos cuantos meses Y dos Pum lo tenemos Y venga Siguiente Minecraft live Me gusta Me gusta la dinámica Si esto es un pequeño drop Está bien O sea Está bien amigos Lo vamos a tener ya El bioma Imaginad Los árboles Son lo que no me encantaron Todo lo demás Está cool Está bastante Y esto sale hoy Aquí estamos viendo Ahí a los aldeados Con el nuevo Corazón De Oh Y el nuevo sistema Que reemplazar A la moto Que era Me gusta el crujidor Es súper extraño Es súper raro Atentos Porque vamos a estar viendo Cómo Los desarrolladores Van a estar jugando En este Ah Que ahora encima El resto de rato De la De la Minecraft live Es ver Cómo juegan Los otros Vale Pues adiós Y a cerrar la Minecraft live Eh X7 Me voy a poner yo A mirar Cómo juegan Los que no trabajan Vamos Se la pagan jugando Eso lo podría hacer yo Me tenía que contratar Moyan Y yo sé que Trabajaría de verdad En fin En fin Poner las pilas Han dicho Que la Mobut Era tirar trabajo A la basura Y que ganaba Mucha discusión Sí Pero bueno Eso ya lo que decíamos Todos Pero es que ahora Lo único que han hecho Con esa excusa Es Pitarse trabajo Encima ¿Qué pasa? Vale Creo que Puedo llegar a hacer Que te sigas O sea Si me salgo Y vuelvo a entrar Del servidor Sigo transformado Aunque no tenga Las partículas Lo cual Bueno pues es una forma También de quitarlas Entre comillas Mientras sigues transformado Detecta que ya Estás transformado Te transforma Y falta que me devuelva El casco Y me quite este Pero bueno En fin Eh Dios mío Tocó hacer un Minecraft mejor Whataf Pinche Minecraft flojo Es un año Como hacen Tampoco en un año Si un model Hace cosas masíficas En menos de dos meses Pero Es que lo peor de todo Es que esto que han hecho ahora Lo puedo hacer yo Con un texture pack En En menos de una hora Porque al final Escoge una madera Cambiar el color a blanco Y ya está O sea Esos bloques Es hacer un recolor De sustitución de colores Que no tengo nada que hacer Más que mover el ratón Como un pincel Y luego Lo único que tengo que hacer Es verdad Que el mob ese Pues mira El mob como tal Lo podría añadir Con un texture pack Pero bueno Lo hago en En mccreators Lo meto Y con un script Sencillito Hago eso Que si rompe este bloque El mob desaparece Y muere Y las partículas Vayan direccionando A donde está el bloque Es que es muy fácil Y si en eso Tardan un año entero Es que es increíble Es increíble Tío Es increíble Pero bueno Es que Ya tampoco me sorprende Quiero decir Es que al final Ya vamos viendo esto Desde la 1.20 O sea Es que no es normal Y ya la gente Pues ahí está Así que que más da Y me ha enraído Que le funciona Y así va Y como no tiene nadie Que le haga competencia Pues así queda Pero bueno El mirar los modos No sé que sean Los nuevos que salen Ningún mod Ya está pasando De la 1.20.1 Nadie quiere Ni cambiar Ni actualizar Ni hacer nada No vale la pena ¿Te daría las partículas En opciones del mind Se quitan también Las de transformaciones Sí Igual que si las reduces Si muestran algo más Me lo decís Pero no tiene pinta He vuelto a mi forma normal Pero no me cambia el casco En fin Bueno dentro de un poco Voy a cortar Porque tengo ya que Debería ir a donde quedaba ¡Gracias! 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 Pero buena noticia Antes de ese drop Van a sacar otro drop El cual añadirá Los bundles Bueno los bundles Es que ya están En las snapshots Pero sí O sea harán como Una especie de 1.20.9 O como Perdón 1.21.9 O como Y el modo hardcore A ver rock Ah el modo hard rock Aún no lo habían metido No está en el snapshot También Pero bueno Eso es que En teoría lo del drop De antes Ya estaba en el snapshot Pero menos Y de hecho Creía que ya había salido En una 1.21.5 O 0.6 Y esto pues Mira lo que os he dicho yo Lo único que me ha gustado Ha sido la mecánica del mob Y que no es nada revolucionario Porque existen otras cosas Pero me gustó No me gustó Ni el aspecto del mob Ni en teoría Lo que hace Que es como asustar Y te pega de vez en cuando Pero la mecánica De si le golpeas Salen unas partículas En dirección A donde está Su bloque corazón Y que si lo rompes Automáticamente muere Está guay Pero sin más Quiero decir Y eso en un año entero Vamos Por lo cojones O sea Sin ver estoy links La manera está bien Pero dios mío Podría estar mejor Podrían agarrar Modas rocas mármol Si a ver No hayas que queja De que haya más madera A ver al final Todo lo que sea más Mejor ¿No? Pero es que Un año entero Para un recolor Es que no han tenido Ni que texturizar Es que han recoloreado O sea Es increíble Es incredible Man Baby have a triple Amadura 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 Lo que asegura Que persiste Incluso Que pongan Vale Ahora me debería De destransformar En poco Que me lo detecte Se me había apagado El directo Vale Vuelvo a mi forma normal Pero nada En fin Pero bueno Esto voy haciendo Poco a poco El punto de vida Es el color Del roof of forest Pero es que es literal Y lo que os he dicho Es que son recolores De la madera De la madera Normal de minecraft Los bloques Estos de césped Como completos Es el bloque De las loose caves En blanco Pálido Y lo mismo Con el césped Y todo O sea Es que son recolores Puro y duro No son ni texturas Son recolores Y de hecho Yo hubiera visto Mejor haber metido Este mod O sea Este mod En el roof of forest O sea Hace falta En el roof of forest Que también hubiera este mod Y estaría más guapo Y le daría Yo que sé Yo hubiera hecho En vez de este bioma nuevo Que no pinta nada Y ni mola Hubiera hecho Una mejora Al roof of forest Para hacerlo más terrorífico Meter este mod Como extra Y así darle más vida Algo ya hecho Y tal Tío Es que no lo entiendo El piki no suelta nada Y es una copia de barata Del warden El kriking es Un mod De entre ellas Según ellos Patrolear Es increíble El mod está feo Prefería que fuera blanco Pero idk No nos llaman más mortes Inútiles Por cierto Esta mecánica De las partículas Las puedes usar Para que si piensas O golpeas un bloqueo Y los escondidos Te indique de donde haya algo Sí, sí Al menos mira Eso me va a servir Para ideas de cosas Incluso puedo replicar Lo de cómo funciona Ese mod Aquí en el servidor De Meruto A que eso bien Y eso que tienen Estupios Biomas más antiguos Que van a actualizar nada ¿Qué es eso? ¿Para qué coño Me metes un bioma nuevo? Que encima Es un bioma vacío Quiero decir Sin contar Cuando salga el bicho este Y que cuando salga Tampoco es la gran cosa De contenido ¿Qué vas a hacer más En ese bioma? ¿Otro bioma vacío Más a la lista De biomas vacíos? Es increíble Es que lo digo No me gusta ya Ver las Minecraft lives Ni tenía pensada Verla hoy Porque es que Me cabreo Porque sé todo esto Sé todo esto Y me da mucha rabia Y me da mucha rabia Porque es que No tiene sentido No tiene sentido Liderar es un bioma De esos mods Que hacen los memes Y sin MCCreator Esto es lo que os digo yo Y sin MCCreator Lo puedes hacer Pudieron hacer la bioma Y actualizar Todos los biomas Más viejos Es que ya no te digo Ni una bioma Que es demasiado Trabajo para ellos Es que es lo que os digo yo Coger el Roofed Forest Y hacerle una upgrade Le metes este mob Le metes alguna cosita Más de decoración Y de Y de Yo que sé De cuando estés dentro Pues lo notes mejor Te da un poco más de miedo El ambiente Este mejor Y tal Y ya está Y encima hasta te ahorras Más tiempo Al ser un bioma ya hecho Y O sea No tienes que trabajar tanto Que Moyan tiene ese lema Y encima Yo que sé Tienes la excusa De que estás arreglando Algo ya hecho y todo O sea Es que es horrible tío En dos años Ese bioma va a estar olvidado Pero que en dos años Entras allí Vas a ver el mod Vas a decir Ay que gracioso Y te vas a olvidar ya Y no vas a volver a ser un bioma Porque encima es feo de narices O sea Que no De verdad De verdad Que yo a veces Cojo a Minecraft Y lo reventaría De una manera Minecraft no A Moyan Cojo a Moyan Y me lo chingo Nada Luego con lo de la transformación Veré que puedo llegar a hacer En un futuro Para arreglarla Pero bueno No voy a calentar la cabeza Si tenéis alguna Sugerencia para mecánicas Transformaciones nuevas Y demás Lo haré Esta noche Bueno esta noche es algo Igual mañana Por la mañana Antes de irme a Valencia O en el directo Lo que sea Sigo con esto O veré que haré Pero bueno Esto que es Guardar las maduras En esto Que nada ¿Cómo que es esto? Esto es de aquí La madura Actual del juego Y esto Supongo que es de aquí No es que esto es ¿Hay alguna manera de prevenir Que si te crashea O sales del servidor? Porque claro Si fueras salirte del servidor Yo hago que si pulsas también La tecla escape Te destransformes Y así manualmente No puedes salir del servidor Pero claro Si te crashea Por algún casual Funcionar el comando Bueno El comando lo cuando va Si por algún casual Te crashea ¿Qué haces? ¿Pierdes el sharingan Y todo lo demás? Es que no lo sé ¿Qué hago? Y si bien se iluminan el tema El puto inventario No van a hacer lo que toca No lo van a hacer Eso no lo esperes El manglar Y el cherry blossom O sea El cerezo Aún vive Por las partículas del árbol Que es tan guay A quien no le gustan Los cerezos Y porque es bonito Visualmente Para hacerte la casa Pero si no Tampoco A ver Pero lo que es decorativo Es madera blanca Quiero decir Tampoco es una cosa Que digas Wow Yo iba saliendo De todo Sin esperanzas De nadie Así me decepcionan Y ahora van a sacar Drops de mierda Que les cuesta El Desert Drop O el Taika Drop Es que esto Tendría que haber sido El El Roofed Forest Drop ¿Qué? Yo en ese bosque Blanco y negro La verdad es que Igual por curiosidad Un día daría María una casa Pero nada más Mira os digo yo En media hora Va a haber un mod ya De esta Minecraft Live Con todo lo nuevo que trae Os lo digo ya Tocó fundar muy en dos No creo que hay nada más Yo he agregado No sé Biomugdate Endudate ¿Dónde están nuestros sueños? Que va Si ahora encima han quitado Hasta lo de los mobs nuevos Ya no Cada vez van a hacer menos Cada vez Es la Minecraft Live Será Bueno Ahora os vamos a decir Solo el nombre ¿Vale? No os preocupéis Destransformaciones ¿Dónde? Aquí Hasta Restablecer El estado De compro Disparo ¿Ya? ¿Estamos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? No, creo que está el drop de Minecraft, pero no sé si te suscribes o si haces algo, no acuerdo. Me lo habían dicho, pues no tengo ni idea. Cambio de recuperar armadura, restaurar armadura, la función restaurar armadura ya está definida el script, el director, 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 esta última cosa es sólo por crasheos pero es que claro un crasheo puede ocurrir por cualquier cosa y a todo el mundo y demás mientras esté transformado en una que te dé algo de la cabeza bueno de ropa de armadura pero no sé veré conclusiones el sangre jaite y así se ponen las pilas y yo creo que tampoco yo no se enterrarían a sí mismos y creo que se se acabarían ellos mismos haciendo lo mismo y les daría igual un high tail y yo creo que se las debe de sudar de una manera el high tail pero muy basta muy basta y creo que le acaban algo ahí vamos en descadencia de directo de moyan es así me ha hecho esto de que ya yo en poco también me voy un segundo a lo de antes y luego volveré para cenar para no te dices no después de cenar si aún está de un aviso y me pasó vale vale llego tengo como el ultra instinto me lo desactivo y me quita el casco vale espérate me transformo algo así se activa solo si me quita el casco solo faltará lo otro me voy a ir mientras andando en camión el que llevo de ropa hoy yo mío que es decir bien de pies ahora lo que me toca poner me voy a ir vale ahora me quita la armadura pero no me devuelve lo que tenía vale es decir solo donde estuviera optimizando el en 3d y debía sacar mi box el de in asumo que de ser una de estos cuidado de la cama no siempre está desenchufada no no se me acuerda igual y está comentario de las siguientes 80 cada de personas se fue más o si no más todas al final me pongo la abeis no de borra el puso la gris no sé si razón tiene y cuando voy a salir a lo que te he dicho antes de cenar que como le he dicho que no a ver me había dicho que lo dejaba para después pero que está un poco más entonces como llegó tarde final enseguida y ya me podré volver rápido quiero decir al final a ver ya está haciendo de noche que va a refrescar la verdad no 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 la estáje toda lo que pasa a ver javi a ver la camisa si y no lo conas aquí así que parece un programa y hay a ver chicos un poquito no vais a ver el conjunto entero 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 y luego el pantalón es no se aprecia en por la luz rosa y luego ya llevo y si reloj y demás cosas bien quieres salir tú a la gente no ustedes nunca te has presentado como que quienes son todos en directo esta es mi madre solo se te ve hasta ahí primera pues ya la habéis conocido inicia en directo en exclusiva esta formación esto que es con la aplicación general te vas de comunión no sé son las fiestas de mi ciudad de ferias y todo y ahora voy a ver a dos amigas y luego me afeito y ducho cuando acabe la noche cuando vuelva ya del todo no llevo larga la barba y así ya luego para Valencia me subo adiós si muchacho que pinta sacando unos de 3D está mal optimizado hola oh my god hola 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 que toma moncha ¿a dónde me puedes decir papá? ¿con qué edad te tuvo? eh... 24 o algo así un año después de de acabar la carrera y empezar a trabajar si no me equivoco parece tu hijo parece tu hermana si todo el mundo me lo dice de hecho uno dice o que si es mi hermano o que si es mi novia o que si mi madre tiene o si tengo yo una hermana que se parezca a mi madre ay si no he tocado no he oído nada del script que hago continuar generando eeeh literalmente el de Grythelins se cuida demasiado hijé de la minita por tener que ir tu madre es una mil ¿por qué tu madre se parece tanto a mi futura novia? tremendo eh... tremendo robo la Minecraft Life relájense weyes tengo que aprender a optimizar Godot gente me respetan a la señora ay... ahora ya va a ser una nueva parte y meme del canal vale eh... esto aquí vuelvo y se habrá hecho error web coño digo que rola se ha ido aquí tengo que volver a quitarme esto estaba muy coñazo de la transformación encima me tengo que ir porque voy tarde tarde ¿por dónde vas baby? bueno igual tengo que salir ya que me reclaman mujeres hombres y viceversa ah yo de normal frente a la cama no tengo tan no soy tan fotogénico pero bueno voy por las horas de ser literal literal como que ¿por dónde vas baby? lo he leído en voz alta encima si no me cuenta sí así es está una de las que van bueno no sé si las dos tienen muchas ganas de de algo en concreto y yo no entonces no sé cómo está la cosa porque de hecho me dijo la semana que este esta semana que viene no que está tu tío en el piso de Valencia pero la otra que está solo me subo y yo no 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 gracias no no está ocupado está lleno ahí solo tiene ojos para Nams ahora mismo literal si ya la carrera me está quitando todo mi vida todas mis ganas y todas mis cosas si tengo una novia ya no me da el tiempo ya no tengo tiempo para casi Nams me va a dar tiempo de tener una novia y Nams pero estamos locos estamos locos es que no da igual al menos he guardado el que va guay de todo y ahora solo me falta lo del ser verde no sé es que yo mismo me provoco que no que no que no quiera nada fuerte de lo que tengo de hobby es que se va Javi tiene novia no 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 tengo no tengo no tengo si es eso había quedado con ellas a las 6 y ellas llevan desde las 6 quedando y esas ellas solo ellas dos y yo estoy pues aquí un poco de de víctima o sea de víctima no de a ver es un poco comportamiento de fuckboy sinceramente pero bueno lo voy a tener que cortar ya porque yo creo que queda ya muy feo lo que acabo de hacer de posponerlo todo cuidado que seguro que quiere casarse contigo para robarte el ser verde naruto no pero me dio miedo un poco de esta chica porque a ver lo quiero contar si eso mañana os lo cuento mejor vale pero la cosa es que esta pava dijo en su momento wow a mi si alguien de repente no me dice o desaparece de mi vida y no sé qué cosas y demás yo voy a su casa o sea me planto en su casa y o se la quemo le pido explicaciones o le abro la puerta o cosas así bueno me dio un miedo de de loca si tuvo falta que dije ah y yo ah vale y me cago en tina mira me la suda toma por culo ya lo arreglaré o pensaré cómo hacer por si clasea o lo que sea pero da igual me la suda en fin miedo cada vez te vas a oír si te dan más acusita no contratarán médicos por alguna razón pero ¿quién de nada? a mí eso es que lo quítique a ver te de ir lo máximo posible y lo malo Javi los reyes de Javi son peor que Christy no pero están es una que no es como amiga amiga como tal no es de mi grupo de amigas que son amigas normales y corrientes pero es raro calla peruana por lo menos no devoramos las palomas como si fuera un poco y se te escapan las palomas calla zorra zorra el Cristo y pongo devorada como es para que me entiendas soy totalmente fiel bueno eso voy a quitar esto aquí lo dicho voy a terminar con el reparto la vieja confiable las time o no las que van a ir que debería ponerme de zapatos no tengo muchos voy pantalón rosa y esta camisa cuál debería llevar no son negras son marrones son esto y se aprecia un poco el color más espera eco cambia el color de las luces a blanco y se ve un poco más pero ya es un poco más rosa las marrones gracias chicos amarillas ojalá tuvieran unas nuevas 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 amarillas mi padre tiene unas de edición limitada y son la hostia son la hostia ui controlando eco también el color de las luces a morado vale ojo con son reflejas marrón cartón como yo hostia el pantalón rosas de falder pero total anoche este va a tirar a verano no gusto tampoco el reloj el reloj tenemos los montones de este fue el primer smartwatch que sacaron y no me compraría ningún otro porque tiene un fondo aparte que el diseño es más como un reloj de los típicos clásicos guay es que yo soy un poco fan porque mi padre siempre ha tenido muchos relojes y todo este tiene un fondo de pantalla fondo de reloj que está muy guapo a ver si ahora carga que es literalmente como si tuvieras un reloj de manecillas muy guapo y currado pantalones rosa la camiseta es azul no pega nada cabrón las marrones que las blancas ya es verdad ahora que lo dices es verdad que no pegan nada las marrones es un poco como raro pero os prometo que en persona con el brillo y todo para que sea un reloj de manecilla que el marrón no pinta con los colores que estoy llevando luego me pongo mi collar que solo lo uso para cuando salgo de este tipo es un collar total y un putero total y luego no digo nada y no pongo por dentro hoy voy a ir al ticket un bar donde nos hacemos a veces chupitos espera que no un bar de cuarentones y cincuentonas y todo o sea putero y yo ahí no quiere nada se pone los mitricks esperaros cabrones no te desinformas quítate ah que son 20 segundos me da tiempo de ir atándome las zapatillas si si berinquillos lo has hecho en voz alta y ha sido verdad es increíble justo me da el anuncio esa fue la magia de los mitricks a ver 2 1 ahora y tengo también el de omniverse enseñaste a las mujeres no hay huevos es que ya lo he hecho ya lo he hecho en fin mañana va a ver directo mañana va a volver a ver directo de tarde vale entonces mañana os contaré todo lo que ha pasado hoy y todo lo demás vale y alguna fotito de discord ya está ya lo he hecho y me la pela dos huevos no me hagas que estén todas locas si tengo no mitricks es que que como crees que voy full putero y de repente saco el reloj de de puro hombre y hago cuatro brazos y me la sopla y tengo el de omniverse también lo que pasa es que el de omniverse ya no lo controlo tanto como hacía el de omniverse creo que el de omniverse tiene las hojas en inglés tócate los huevos en fin putero de manual full putero walter white pero literal el de omniverse lo sacas y te fita el barcismo ay y bueno pues eso mañana os cuento como transcurre lo que viene siendo la noche de hoy y hay más anécdotas os enseño los omitrix si queréis en profundidad pero bueno pero los omitrix están muy bien o sea están muy currados porque aparte de lo típico de transformarte es transformarte y demás tienes códigos y demás como para cambiarlo evolucionarlo evolucionarlo al de alien force cambiar la versión de albedo si giras no sé cuántas veces el disco a la derecha a la izquierda y demás haces el código maestro o el modo random y todo eso el de Omibes tiene control maestro así que no lo manejas de todo bien Javier ¿recuerdas cuando te despertaste en una casa random? hostia es verdad la armadura de caballero vale mañana recordar que os cuente un cumpleaños donde me desperté con una no fue o sea no la llevaba entera con la parte desde aquí hasta arriba de una armadura de caballero literalmente una armadura de caballero que por cierto fui el otro día otra vez a ese chalet por un cumpleaños bueno por el mismo cumpleaños y ya la han tirado y al lado de una tía recordadme lo que mañana os cuente esa anécdota ya le he contado alguna vez a algunos por eso brinquillo la sabe o solo a la staff pero pero sí no me expliquéis ni cómo ni cuándo pero eso ha ocurrido de yo levantarme con un casco de caballero y con una tía al lado y yo decir ¿qué? y cine o sea es que os digo mi vida es cine y cuando salgo es que es lo mismo yo creo que me están grabando de alguna manera pero bueno vale pues gente no lo voy a alargar mucho más por eso porque si no ya llegó tarde como son las van a ser voy a llegar allí a las ocho y media habiendo quedado a las seis putero de manual ¿dónde está el problema? no no problema ninguno es que era el mejor día de su vida no lo llego a saber y me llego a poner la armadura entera se tomó demasiado un sellero de la protección no lo peor es que la protección solo la uso en la cabeza tener que haberme puesto la armadura completa contra una mujer pero bueno nos vemos mañana gente os cuento ya todo y también os contaré la anécdota de la armadura de caballero ¿vale? protección 4 nos vemos gente adiós ¿qué es esto? el OBS está siendo usado no me jodas pero se te acabo de cerrar el OBS